Sí, sí, bueno, pues tantos trascendidos, rumores y la verdad que, bueno, voy a dejar la presidencia a fin de año, cuando termine el primer año de este periodo ordinario. Una vez que terminemos todo, quiero dejar la presidencia, ya lo había hablado con el bloque y con algunos otros concejales de distintos bloques, porque, bueno, se viene un año electoral, desde la presidencia uno tiene que estar restringido a poder emitir distintas opiniones porque representa a todos los presidentes, a todos los bloques, a todos los concejales y, bueno, desde el llano se puede emitir opinión más libremente, podés actuar más libremente, entonces, bueno, creo que es necesario bajar a mi banca como concejal y dentro del bloque cambiemos, obviamente, pero poder tener la libertad para poder hablar en las sesiones y emitir opiniones. ¿Le costó tomar esta decisión? No, 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 porque, bueno, lo fui viendo durante el año, porque, bueno, desde la presidencia uno tiene que mantener la cordura, la tranquilidad y buscar los consensos, que soy un hombre de consenso, soy una persona que siempre, es más, creo que quedó demostrado de que en el transcurso del año con la presidencia logré muchos consensos de distintos expedientes y la verdad que eso es importante para mí. Pero, bueno, el año que viene va a ser distinto, va a ser un año electoral, desde la presidencia no voy a poder hablar y, bueno, necesito poder emitir mis opiniones y también trabajar algunos proyectos propios desde el llano. ¿Lo habló con la familia también? Sí, fundamental, es fundamental, pero, bueno, hay que bajar un cambio y es preferible pelear desde el llano. La última sesión usted no estuvo, tuvo alguna indisposición de salud, eso marcha todo bien, no tiene que ver con esto. No, no, bueno, al tener unos problemas de salud también, bueno, te obligan a tomar algunas decisiones que por ahí uno las podría haber postergado, pero, bueno, creo que hay que cuidarse un poco, hay que bajar un cambio, estoy con chequeos normales, todo, pero, bueno, hay algunas cuestiones a mejorar, así que, bueno, voy a seguir trabajando en la política, pero voy a tratar de poder descargar emitiendo opiniones desde mi banca.